Mi amor, si quieres duérmete, ¿sí? Yo me quedo un rato más aquí investigando sobre hotel y spa todo tipo. ¿Sabes qué, Marcelo? La verdad es que esto es emocionante. Imagínate, crear el mejor spa del mundo. Bueno, no tanto así, Marina. La idea es hacer este hotel un spa inolvidable. Y me alegra mucho que te entusiasme el proyecto. Nunca te había visto tan interesada por algo del hotel. ¿Te das cuenta que mi manía tiene su lado positivo? Además, Marcelo, nunca me habías tomado en cuenta seriamente. Siempre me ves como una muñequita perfecta, pero sin alma. Bueno, sí. Es verdad, pero bueno, los dos estamos tratando de cambiar. Y si ambos ponemos de nuestra parte, pues... A lo mejor terminamos bien. ¿Sabes qué, Marcelo? Yo te escucho decir eso y me enternece, pero... Al mismo tiempo siento que no sé, que no quisieras que sea la realidad. Y no sé si yo estoy equivocada, pero yo siento que... Que la campesina esa todavía está entre nosotros. Mija, aquí está lo que te dejó, Erano. Tú... Tú decides si... Si la vas a leer ahora o lo vas a dejar para después. Ay, ¿qué fue eso? Ya va. Ay, ¿seguro que no ves que los gatos es eso, que se suben por la ventana de la cocina? Eso debe ser. Ay, si es un aviso, mamá. Y si es el amor, diciéndome que es bueno que me quede quieta y que deje la juzgadera. No será el sentimiento de culpa que me tiene así, mamá, y que no me deje en paz. Mira, mija, yo la verdad es que yo pienso que... Que este no es el momento para leer esa carta. Y que lo que tú sientes por Marcelo, eso no lo va a decidir ninguna carta sino tú misma. No es verdad, mamá. Usted tiene razón. Tome, guárdasela. Y no me la dé más nunca, ¿oyó? Así yo grite, patalee, haga lo que sea. Usted no me la va entregando, ¿entendió? Marcelo, mi amor, mire lo que saqué de internet. Mire, yo estoy segura que dándole nuestro toque personal en el Hotel Villa de Lavia se vacó. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Sabes? Antes nos reíamos de todo. Cualquier cosa era motivo para una celebración. Ay, mi cielo. Y después caímos en el aburrimiento. Y fue por eso que te fijaste en Angélica, en la agraria. Pero yo estaba pensando mucho en nosotros. Y yo voy a hacer que tú te vuelvas a enamorar de mí. Y yo te juro, mi amor. Yo te juro que voy a hacer todo lo posible para salvar nuestro matrimonio. Sea como sea. Estoy angustiada por su taita. ¿Tú crees que sea buena idea traerlo para acá? ¿O no? ¿Qué crees tú? Bueno, si supiera, nos estaría preguntando un montón de estupideces. Que si sí, que si no, que si esto, que si aquello. Y me vas a disculpar. Pero tú tampoco me ayudas ni un poquito así. Dime, ¿debo traerle a tu papá para acá? Y no acepto ni adivinanzas, ni juegos, ni nada de eso. Está bien, está bien, Angélica, está bien. ¿Sabe lo que necesita mi viejito bello? Mi viejito lo que necesita es alegría, Angélica. Y yo quiero que hasta lo haga por mí. Yo quiero que usted le lleve una palabra de aliento y... Y le lleve esa sonrisa maravillosa que usted tiene. Para que le refresque la vida. Lo va a hacer. Y bueno, y es verdad, yo no quiero que usted diga absolutamente nada. Porque es una promesa que usted me hizo. Así que vaya donde mi viejito, llévele alegría y quiero que le sonrías. Porque eso es lo que él necesita. Me lo vas a prometer. Buenas noches. Buenas noches. Un martini con dos aceitunas. Enseguida. Su martini. Gracias. Aníbal Campuzano, el odontólogo de las misas. Sabes ganarte muy en tus propinas. Gracias. Una mujer tan espectacular y sola. Tú me vas a perdonar que yo te caiga así como un velociraptor, pero... Yo no puedo perder este chance. Porque... Porque esto... Esto no ocurre todos los días. Y yo no voy a permitir que nadie se me adelante. Te equivocas en una cosa, velociraptor. Es de noche. O sea que a la premeditación y a la alevosía podemos añadirle nocturnidad. Lo que hace el delito muchísimo más rico. ¿No crees? Para vivir, para reír, para respirar, para entregarte...